Desde el pasado lunes 5 de septiembre, la Administración Municipal en el marco de la Semana por la Convivencia Escolar viene realizando charlas en las instituciones educativas de Ocaña a través de la Secretaría de Gobierno, Educación y Desarrollo Humano en conjunto con la Personería. Esta semana se ha celebrado en todo el norte de Santander la Semana de la Convivencia Escolar, la promoción de los derechos humanos y la prevención de todo tipo de violencia contra niños, niñas, adolescentes y jóvenes. La Alcaldía de Ocaña hace parte del Pacto por la Educación y desde la Secretaría de Desarrollo Humano, la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Educación, Cultura y Turismo hemos venido durante toda la semana generando promoción de estas actividades, llegando con charlas a diferentes planteles educativos dejando un mensaje de que la paz se construye desde los hogares, desde los entornos educativos y por supuesto desde todos los entornos ciudadanos para mejorar no solamente la convivencia escolar sino la convivencia en general de toda la ciudadanía. Aseguró que continuarán realizando los acompañamientos solicitados para velar por el cuidado e integridad de todos los niños, niñas y jóvenes del municipio. Le estamos apostando a eso y queremos que sea un pilotaje y unas herramientas muy importantes para que el próximo año ampliemos este tipo de programas y eliminemos toda esa cantidad de casos complejos que se vienen registrando al interior de los planteles educativos. Estas acciones son de vital importancia pues se basan en enseñar a los menores a respetar los derechos de los demás unas obligaciones pues sin ellas no existiría la armonía y el respeto por los otros.